Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGoal, los sueños están para cumplirlo. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión, para deportes llegó. ¡Gracias! 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 Coge en Lo Mamá con vos. ¡Gracias! ¡Gracias! Viewerientes Paradeportes ya llegó Hoy Paradeportes ya llegó Llegó Paradeportes es más ya en nuestro cuarto año Y el primero aquí en Ecomedio Ya se acerca diciembre, se acerca navidad La verdad un año muy intenso Muy bueno para todo el equipo de Paradeportes Aquí con el programa de radio Con el sitio web, con las redes sociales Con la Fundación Paradeportes El equipo de fútbol, bueno, fantástico A toda la gente que tal vez no nos conoce Paradeportes es el único medio de comunicación De la República Argentina Dedicado a todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico Todo el deporte para personas con discapacidad Tenemos nuestro sitio web Paradeportes.com Con información de todas las disciplinas Absolutamente de todas las disciplinas Permanentemente ahí llenando y metiendo contenidos En nuestras redes sociales Que ahora las vamos a decir Con más de 120.000 seguidores orgánicos Y como siempre, todos los miércoles De 21 a 22 Aquí por Ecomedios AM 1220 Estamos con Joaquín Finat Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman Mi nombre Maxi Nobili Para acompañarnos hasta las 22 Con mucha información Así que vamos con la ronda de saludos De presentación Y arrancamos ya con Paradeportes Radio Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi, Nico, Damián ¿Todo bien? Bueno, preparados para una semana intensa Un fin de semana con mucha actividad Con la definición de uno de los torneos más importantes Si no el más importante de básquet Adaptado de la Argentina Así es, se viene la Superliga Argentina La Superliga Copa Fundación Paradeportes Y ahí vamos a estar el domingo Para transmitir la final Una final, ya vamos a contar Extendida, ¿no? Una final, un partido continuado Se llama Arranca, son dos partidos Arranca el sábado Se juega un partido Cuatro cuartos Todo Y después el domingo continúa O sea, un partido sería El primer tiempo Y el segundo partido El segundo tiempo De esta manera Se evita hacer un tercer partido Y bueno, así que Un partido continuado Estaremos ahí ya el domingo Para la parte final Haciendo la transmisión Y entregando las copas Para el primer puesto Y segundo puesto También con la gente de en casa Que va a entregar Las copas al mejor jugador Y al goleador del torneo Así que va a haber muchos premios Para todos los deportistas Saludos a Nico Carrizón Nico, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi Y a todos los que están escuchando A través de las distintas plataformas Que tenemos aquí En Paradeportes Radio Empezando por ArrobaParaDeportesOK Que es nuestra cuenta de Twitter Bien Ya estamos online, en vivo Transmitiendo a través de Facebook Que es Paradeportes.com ArrobaParaDeportes Donde estamos volcando Las mejores fotos De lo que fue La premiación del lunes Ya vas a estar contando bien De qué se trata Y las redes de la radio Ecomedios.com La web AM1220 por supuesto Y Ecolive Ahí que está Gerardo Poniéndonos al aire Fantástico Y Gerardo Subirana Y a Damián Nechleierman Dami, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo va Maxi? Muchachos Todo tranquilo Bien, muy bien Con una semana muy especial Para Paradeportes Ya contará ya del Antónico Y también lo que se viene El fin de semana Muy intenso Con mucha actividad Así es, así es El lunes Nos dieron un premio Muy importante A la Fundación Paradeportes Para que yo Como contábamos recién Aparte de Paradeportes Como medio de comunicación Nosotros tenemos una fundación La Fundación Paradeportes Que es la gran organizadora De todo el trabajo Que venimos haciendo Y a la Fundación Paradeportes Que se encarga De todo el trabajo comunicacional Y también del desarrollo Del deporte adaptado Como saben Tenemos un equipo De fútbol 5 para 5 Que se llama Fundación Paradeportes Cañuela Bueno Y por el trabajo Que venimos realizando Distinciones RSC Distinciones de responsabilidad Social comunicativa A cargo de Guillermo Petrucelli Periodista Reconocido periodista Que ya hace 16 años Entrega estos premios Dedicados a todo lo que tiene que ver Con la responsabilidad Social empresaria Hubo premios para empresas Para ONG Para fundaciones Bueno También los amigos De Tenis para ciegos Eduardo Rafeto Le mandamos un fuerte abrazo Y a todo el equipo Eran un montón Que fueron allí Al Bellas Artes Al Auditorio de Bellas Artes Enfrente a la Facultad de Derecho El lunes pasado Bueno Hace dos días Así que un saludo grande A Guillermo Petrucelli Saludamos también Entonces a Eduardo Rafeto Y a toda la Asociación Argentina De Tenis para ciegos Por este premio Que también ellos ganaron Y bueno Estaban muy contentos Estuvimos con Carlos Lugano Le mandamos un fuerte abrazo A nuestro amigo y compañero Carlos Lugano Ahí con Diego Serega También capitán Del equipo de Fútbol 5 para ciegos Y todo el equipo De Paradeportes Con Joaquín, Damián y Nicolás Allí presentes También con Diego Luchini Que hizo un muy buen video Así que estuvimos Estuvimos todos Ahí para recibir Esta distinción Por el trabajo Que venimos desarrollando A través de la Fundación Paradeportes Y de Paradeportes Con todos nuestros medios Y redes sociales Así que Un encendido discurso Un encendido discurso Un discurso emotivo Encendido Tratando de explicar De qué se trata Y bueno La emoción Siempre me termina ganando Un poquito Hacen apuestas ya Aquí en el equipo De Paradeportes Si me quiebro No me quiebro Bueno Como siempre Me termino quebrando Ahí con Diego Serega Estuvimos allí presentes Ahora seguramente Vamos a hablar con Diego Que es el capitán Del equipo de Paradeportes Cañuelas Del equipo de fútbol Cinco para ciegos También con una noticia Muy importante Que me parece Que va a sacudir Un poquitito El mundo del deporte adaptado Así que ahora En instantes En un ratito Hablaremos con Diego Serega Estuvimos el sábado Para toda la gente Que le vamos contando Tenemos Se interrumpo por lo del lunes Sí, claro ¿Qué repercusión Estuvo ahí mismo En el lugar? ¿La gente sabía? ¿Conocía? ¿No conocía? ¿Se enteró? ¿Cómo fue? Bueno Había distintos periodistas Otras ONG Fundaciones La verdad que al momento Cuando hicieron Silvia Fernández Barrio Una reconocida periodista Muy buena periodista Hizo alusión A la Fundación Para Deportes La verdad que hubo Muchos aplausos La sensación De que había Un conocimiento De que se trataba La Fundación Estaba instalado El nombre De alguna manera Y bueno Y allí subimos El escenario Con Carlos Lugano Y con Diego Serega Capitán del equipo De fútbol Cinco Paraciegos Que tenemos Con Lugañuelas Bueno Él también Diego Habló Hizo un discurso Muy muy bueno Que nos llegó a todos Así que Bueno La verdad que estuvo muy bien Es un mimo Es un premio importante Un reconocimiento Para todo el trabajo Que venimos haciendo Desde hace ya 5 años Y la verdad que esto Nos motiva Nos alienta Y nos permite Seguir adelante Con mucha energía En un año Que se viene el 2020 Con los Juegos Paralímpicos De Tokio Bueno Con muchas actividades Este año hemos tenido Mucha actividad Más allá de nuestro sitio web De las redes sociales Del equipo de fútbol Durante todo el primer semestre Allí en Pilar Desarrollamos la Copa Fundación para Deportes Inclusión Pilar El torneo de básquet Torneo de rugby Torneo de parabole Bueno Hicimos los videos Junto con Allian Seguros De cómo se juega Cada deporte adaptado Así que Hubo mucha Intensa actividad La verdad que ha sido Un muy buen año Para todo el equipo De Paradeportes Y ahora estamos en línea Con uno de los protagonistas También del lunes Un protagonista permanente De lo que tiene que ver Paradeportes Que es Diego Serega Diego Serega es el capitán Del equipo de fútbol De fútbol 5 para ciegos De la Fundación para Deportes Diego Serega ha sido Campeón del mundo Con los murciélagos Es un referente Del deporte Cuando hablamos Del equipo de fútbol 5 para ciegos De los murciélagos Mucho se habla de Silvio Velo La verdad El máximo referente Posiblemente Por su calidad futbolística Pero también hay otros deportistas Que han estado A lo largo de estos años Trabajando y empujando Para que el fútbol en particular Y el deporte adaptado en general Siga avanzando Lucas Rodríguez Para nombrar algunos Que está en Córdoba Pero Diego Serega Ha sido un jugador Importantísimo Dentro de esa formación Campeón del mundo En el 2002 Campeón del mundo En el 2006 Medallista paralímpico Medalla plateada En apenas 2004 En Beijing 2008 También medallista En los Juegos Parapanamericanos De Río 2007 Y campeón De la Copa América 2005 Y multicampeón En Argentina Con distintos equipos Como por ejemplo Con Mendoza Que ha sido Su último equipo Donde salió campeón Fue en River Plate Y hace 3 años Acompañando desde el minuto 0 A este proyecto De la Fundación para Deportes Un líder Un líder absoluto El sábado Jugamos Nos tocó jugar Por la Copa de Oro Competimos en la Liga Argentina De Fútbol 5 para ciegos Nos tocó jugar un triangular Contra los Búhos de Santa Fe Y Municipalidad de Córdoba B Un triangular Se clasificaban 2 Bueno No tuvimos la posibilidad De clasificar Le ganamos A Municipalidad de Córdoba B 1 a 0 Perdimos Contra los Búhos de Santa Fe Con 4 goles De Maximiliano Espinillo Que hizo un gran partido Córdoba le ganó A Santa Fe Y bueno Quedamos afuera De la ronda final Que se va a jugar El 21 y 22 de diciembre En el Senar Así que bueno No tuvimos la chance De clasificar Pero hicimos un gran papel Tuvimos un gran partido Contra Córdoba Y bueno Y Diego Ahí estuvo presente Y jugó Unos minutos Casi Casi más de medio tiempo En el segundo partido Y Diego Luego de ese partido Anunció Que se retiraba Del fútbol Después de casi 20 años Así que queremos Hablar con Diego Porque Charlar un poco Sobre su historia Y de alguna novedad Que seguramente Nos va a contar Diego ¿Cómo estás? Buenas noches Aquí te saludamos Con Joaquín Nicolás Damián Aquí te saluda Maxi ¿Cómo estás? Max ¿Cómo andás? Joaco Dami Parín Carri ¿Cómo andan todos por ahí? Aquí estamos Te escuchamos un poquito Lejos Bueno Queríamos charlar un poquito Con vos Sos como el referente De nuestro equipo Del equipo de Fútbol 5 Para Ciegos De Fundación para Deportes Hicimos un poco El background De toda De toda tu historia Bueno Diego Contanos un poquitito ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó el sábado En ese En tu último partido Como jugador De Fútbol 5 Para Ciegos? Bueno Fue el último El último partido Decidí que ya sea El último partido Ya me había despedido Hace un par de años De lo que es la selección Porque ya No me estaba dando El cuerpo Para estar a ese nivel De elite Que tenés que estar Me parece Para representar al país Así que En un acto De 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 sufrimiento Dije que Bueno Que hacía un paso Al costado Y el sábado En Santa Fe También después De Muchos años De jugar al fútbol En la Liga Argentina También Ya me Ya estoy muy Estoy muy dolorido Muy Me sufro mucho El tema De los golpes Y eso Y decidí Nada Decidí dar un paso Al costado Para Primero También Para No sufrir Y después Tampoco Para tirar Entre comillas Tirar para atrás El equipo Porque me parece Que hay Otros jugadores También Que pueden cumplir La función Esa función Que yo cumplía Dentro Del equipo Para Deportes De Fundación Para Deportes Cañuelas Así que bueno Después de haber tenido Una jornada Espléndida Encontrándonos Con Muchísima gente Muchos afectos Los chicos De Córdoba Y los chicos De los búhos Justo yo te contaba El sábado Que los conozco Desde que tenían 10, 11 años La mayoría ¿No? Hoy ya son Hombres Y bueno Ya son jugadores Están muy bien Y bueno Y fue una Una jornada muy linda De encuentros Y bueno Y de encuentros También de emociones Porque decidí Después del partido Decidí ya Dar un paso al costado En lo que es El fútbol de ciego Ya no ser más jugador De fútbol de ciego En tu larga trayectoria Hacíamos referencia A la selección Dos veces campeón del mundo Uno aquí en Buenos Aires Justamente ahí en el Senar Dos veces medallista Paralímpico Medalla en un juego Para Panamericano Multicampeón Recordame cuántos equipos Campeones En la Argentina ¿Cuál fue El momento Los tres momentos Más importantes De tu carrera? ¿Cuáles fueron? Mirá Los equipos Te cuento un poquito Los equipos Donde estuvo Fue Inquilito Román Rosel Club Atlético River Plate Unión de Delviso Godoy Cruz De Mendoza Y bueno Fundación para Deportes Cañuelos Fue todos los equipos Donde Aparte de Mucho rodaje de balón Muchas alegrías Muchas tristezas También Muchos amigos Es una Una hermandad Se hizo con todos Los compañeros Que también Haber estado En la selección Haber estado Con muchos técnicos De fútbol Y eso También lo que Lo que me sirvió Fue para Para tener Experiencia De muchas personas Y tener muy buen Vínculo con todos No conozco A muchísima gente Del ambiente La verdad que Siempre se me trató Muy bien En el ambiente En todos los equipos Que estuve En la selección Con todos los entrenadores Con todos los cuerpos técnicos La verdad que Siempre la pasé Muy bien Y bueno A veces se gana A veces se pierde Y bueno Y Y la La función La función Adentro de cada uno De cada uno De los equipos Fue distinta ¿No? En algunos momentos Se cortó la comunicación Con Diego Serega Así que ahora Vamos a retomar Con Diego Estábamos ahí Nos estaba contando No me acordaba Su paso por River Sí, campeón con River No me acordaba Campeón con Delviso Campeón con River Campeón con Delviso Menos con nosotros Pero nosotros Vamos a acordar Hizo goles Él siempre jugó De defensor Prácticamente No pasaba Mitad de campo Pero con Paradeportes Hizo Tres goles ya Con la Fundación Paradeportes Y uno al servicio a Boca En Cañuelas En un partido tremendo Tal vez El mejor El partido más importante De la historia De nuestro equipo Cuatro a tres en Cañuelas Perdíamos uno a cero Nos pusimos cuatro a tres Cuatro a uno Cuatro a tres se puso Boca Casi nos empatan Sobre la hora Y bueno La verdad que tal vez Ha sido el triunfo Más importante De nuestra historia Hemos jugado Hemos tenido empates También con River Pero tal vez Ese partido Contra Boca Que fue televisado Por streaming En su momento Haya sido Tal vez El más importante Porque había un montón De gente Allí en el Polideportivo De Cañuelas Siguiendo Siguiendo ese partido Aparte de ser Un excelente jugador Un jugador muy táctico Un tipo muy divertido Dentro de la cancha Que capaz Que marca a un rival Y le hace un chiste 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 Es muy jodón Dentro de la cancha Le pone una chispa Diferente A lo que es el fútbol Un duro ahí De dentro de la cancha Y la verdad Que ahí estamos Hemos retomado La charla Bueno Diego Estábamos haciendo Un poquito de referencia Decía Joaquín Que no se acordaba Que habías estado En River En River En River saliste campeón En River Sí Salimos campeones En esa época Había zona A y zona B Como entramos Como un equipo nuevo Entramos en la B Y ascendimos el primer año Y bueno Y después ya en la A También salimos Salimos campeones Enfrentándonos también Siempre contra Compañeros de selección Y contra un montón De De Cuerpos técnicos También conocidos Y Y siempre bueno Jugando Jugando para los equipos Que me tocó jugar De la De la mejor manera ¿No? ¿Y con fundación para el Entregando lo mejor Hasta lo último Así es Con fundación para deportes No saliste campeón Pero hiciste varios goles Tres goles por lo menos Sí Sí Yo que fui Fui el equipo En el que más goles hice Porque nunca había hecho goles Entonces bueno También Era necesario Sumar un poco A la delantera En otro En otro equipo En otras funciones No era necesario En este equipo Fue necesario Sumarse en algunas ocasiones Al ataque Y bueno Tratar de hacer goles Para sumar puntos Y bueno Y eso fue lo que empezamos a hacer ¿No? Corramos acá con Joaquín Un gol Contra Boca El partido 4-3 El primero que hice En la liga argentina Contra el club atlético Boca Juniors Me acuerdo que fue En Cañuelas El partido Estaba re chido Íbamos poniendo un a cero Y bueno Y Lo empaté Encontré una pelota En el medio del área En un rebote Un tiro libre Claudio Monzón Y hice Hice el gol Un arquerazo Me acuerdo Elías Elías se llamaba Un arquerazo El de Boca Que era El primer año De debut de él Y bueno Y después De este partido Acabamos ganándolo 4-3 Al final Así está Haya sido el partido Más importante De la historia De nuestro equipo Ganándole nada menos Que a Boca 4-3 Con Silvio Velo En cancha Con Silvio Que saca disparos De cualquier lado Con esa Pateadita corta Que tiene Que te la manda A borrar enseguida Así es Así que sí Fue un partido Muy, muy, muy lindo Estamos hablando Con Diego Serega Diego Serega Capitán del equipo De Fundación Para Deportes Camila El equipo de Fútbol 5 Para Ciegos Ex jugador De los murciélagos Multicampeón Con la selección argentina Que en el sábado Jugó su último partido Para la Fundación Para Deportes Contra los búhos Y allí se retiró Ahora bien Vamos a contar Un poquito Las novedades también Esto es una parte De la información Nosotros venimos Trabajando Con la Fundación Para Deportes Y el equipo de fútbol Me ha tocado Este año Ser el entrenador Del equipo El primer año Lo tuvimos a Gonzalo Vilariño Que ha sido campeón Del mundo Con los murciélagos Un entrenador De muchísimo prestigio Después tuvimos A Dani Como entrenador El año pasado Y este año Me tocó La suerte De vivir La experiencia De dirigir Al equipo Pero bueno Diego se retiró El sábado Anunció el retiro Este año Estuvo Bastante tiempo Bueno Le tocó Estar más En el banco Pero cada vez Que estaba En el banco Le pedía Que se quedara Conmigo Cerquita Entonces Bueno Diego Vamos a analizar Juntos el partido A ver Cómo Estábamos jugando Qué tanto Podíamos llegar a hacer Así que Era como Un técnico También Ahí En el banco De suplentes Entonces A partir De estas situaciones De lo vivido De la experiencia Que él tiene De la llegada Que tiene A los jugadores A sus colegas A sus compañeros Por el respeto Que tiene Y que detienen Los rivales Los dirigentes Los árbitros Bueno Una propuesta Para Diego Una propuesta Que Hoy hablé Con Travaglino Con Mariano Travaglino Que es el árbitro Número uno Del mundo Argentino Es el más importante Maneja todos los árbitros De IBSA Que es la FIFA De La FIFA De Fútbol 5 para ciegos Y le pregunté Si había Si había Si existía Y conocía Algún Entrenador Ciego De Fútbol 5 para ciegos Y me dijo que no Bueno El asunto es que Diego Serega A partir de este momento Y ya a partir del año que viene Va a ser Salvo que vos digas Los contrarios El entrenador ¿Sí? Para Deportes Cañuelas O sea Diego Serega Se va a transformar En el La primera persona Ciega del mundo No de la Argentina La primera persona Ciega del mundo En dirigir Un equipo de fútbol En este caso Un equipo de fútbol 5 para ciegos Así que Diego Estamos muy contentos De que hayas aceptado Esta propuesta No aceptó todavía ¿Aceptás no? Sí Sí Acepto Parece un casamiento Un casamiento Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien En este momento Bueno Otro Estamos renovando votos Con Diego Primero aceptó Aceptó jugar Aceptó ser el capitán Acá hay lágrimas Por lo que nos están escuchando Por radio Acá hay lágrimas Así que Ahí Y ahora está Aceptando en esta Renovación de votos Diego Serega Yo creo que esta noticia Va a tener un alto impacto Pero un alto impacto Importante En el mundo del deporte paralímpico A nivel mundial A nivel medios Porque Diego No es que por el solo hecho De ser una persona ciega Y listo Diego sabe de fútbol Tiene experiencia Conoce Y la verdad que tiene una capacidad Impresionante Porque Te dice Fulano está solo Le queda uno ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Aunque parezca un chiste Ve muy bien Siendo ciego Ve muy bien los partidos Así es Así que bueno Diego ¿Qué te parece Esta experiencia De vivir esta experiencia Siendo ahora La primera persona ciega del mundo En dirigir Un equipo de fútbol? Mirá Es algo La verdad que es algo nuevo Va a ser algo muy nuevo para mí Es algo novedoso Se viene una etapa nueva Seguramente de crecimiento Individual y grupal Para el equipo Ojalá que así sea Tengo la idea De Hacer el curso Para ser Verdaderamente Completito Un director técnico He aprendido mucho De todos los técnicos que tuve Desde que arranqué El fútbol de ciego He aprendido muchísimo De todos los compañeros que tuve Y he crecido con muchos Con muchos de los compañeros Con los que he salido campeón Y con los que no he salido campeón He crecido a la par de todos Yo creo que soy Como un retazo de todos Tengo un pedacito de cada uno Y sumado a mi impronta A mis características Yo creo que va a ser muy lindo La experiencia Voy a dejar como siempre La otra vuelta le contaba A mi mujer que Me duele mucho el cuerpo Cuando juego Les digo Y me dice Jugar despacio No puedo Bajar Bajar un cambio No puedo Les digo No puedo Porque tengo Una forma De ser Una forma de jugar Que no Que me permite Soy como el sistema De las computadoras Soy binario O cero o uno Tengo una marcha O no tengo Entonces Por eso el tema De dejar el fútbol Y bueno Y esa propuesta Que se me Se me está abriendo Del lado De la fundación La verdad que Buena Es novedosa También Al no ver antecedentes Es novedosa Y bueno Y la voy a A encarar Con todas las ganas Y con todo el amor Y pasión Que siempre le he puesto A todo lo que He hecho en la vida Así que bueno Desde ya A agradecerle A vos Maxi A toda la gente De la fundación A Juaco A Nico Que siempre también Nos acompañó Y siempre nos alentaron Con este proyecto La verdad que Nos pone muy contentos Creemos que Bueno Es un paso adelante En este proyecto Integral De Paradeportes De la fundación Paradeportes Paradeportes Como medio de comunicación De que vos seas La cabeza ahora Del cuerpo técnico Que estará acompañando Si Ahí para todo Lo que haga falta Pero bueno Que vos tengas La responsabilidad De dirigir al equipo Con tu conocimiento Y con toda tu sabiduría Vas a hacer Un ordenador Adentro y afuera Y bueno Ojalá Esto tenga Un alto impacto También No sé si A poquito Se filtró La información Tuviste algún llamado O algo por el estilo Pero bueno Seguramente A partir de hoy A partir de mañana Serán muchos Los que te llamen Y también Y también me parece Que esto puede llegar A animar a otros ¿Verdad? O sea La posibilidad De que bueno Vos seguís rompiendo Barreras Pateando puertas Y que sean otras Personas ciegas También las que Las que se animen A dirigir un equipo De fútbol Y que otros también Le den la posibilidad A las personas ciegas De dirigir un equipo El día lunes En la entrega de premios Ahí en el evento Con Guillermo Estaban los chicos De tenis ciegos Y cuando Se dio la noticia Que lo comentaste vos Fueron los que más aplaudieron Los chicos Yo creo que habrá sido Por un tema de afinidad Ojalá que esto sirva Para 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 que los chicos ciegos También se animen A hacer otras alternativas ¿No? Que el fútbol es de ciego Es evidente Entonces Tenemos que estar Un poquito más involucrados También en esto Puede salir bien Puede salir mal Pero el tema es que salga Y que las cosas se hagan ¿No? De a poquito Me parece que Los chicos La gente ciega En un momento Nos animamos A A ser jugadores Bueno Tal vez sea el momento De Empezar a ser técnicos También Necesitamos que nos Que nos ayuden Obvio que siempre Necesitamos asistencia Vamos a tener asistentes Seguramente Porque al no ver Necesito Que pueden escapar Mucha data Mucha información Pero bueno Como siempre Como siempre En la vida Le encontró la vuelta Un montón de cosas Creo que a esto También se la voy a encontrar Y bueno Y que estaría muy bueno Que otros Otros chicos Otros colegas Chicos y chicas ¿No? Porque hoy El fútbol no tiene No tiene distinción De sexo De características De nada Hoy todos juegan al fútbol El fútbol es tan lindo Que le pueden jugar Hombres, mujeres, ciegos Todos lo pueden jugar Entonces bueno Que se animen Que se animen A hacer el curso Curso de técnico Curso de lo que sea En mi interés Estoy terminando También los estudios secundarios Que cuando estés ciego Estaba por terminar secundario Y después no pude Lo estoy terminando ahora Mi intención es también Hacer el profesorado De educación física Ahora Así que bueno Vamos a ver Que pasa Que pasa más adelante Que para el destino Y como siempre Tratar de ponerle El pecho a las balas Y siempre para adelante Siempre para Para adelante Con el bajoncito Sin él Siempre para adelante Lo importante también Que digo A partir de esta propuesta Y de esta idea Bueno Surge la posibilidad De decir Bueno No solamente dirigirlo Por el conocimiento Que él tiene Sino Profesionalizarlo De una manera Y bueno Y hacer el curso de técnico Hacer el curso de técnico De manera formal Y tener todavía Más herramientas Vinculadas A lo que es La dirección técnica Joaquín te va a hacer Una consulta Diego Dos consultas La primera Si vas a ser un técnico Que querés ganar A cualquier precio Y la segunda es Vos sos un gran arenguero Que vas a decir Tu primera arenga Como entrenador Si ya la vas maquinando Vos que sos bastante líder Un hombre que Digamos que Impulsa Esas palabras De aliento Ante los partidos Bueno ¿Cuál van a ser Tus primeras palabras Con el plantel Para Deportes Cañones? Ya Yo siempre que entré En la cancha Tengo un montón De características Buenas y otras malas Pero nunca fui Inescrupuloso De esto de ganar Bajo cualquier circunstancia Nunca me gustó Siempre creo que Tuvimos un fair play Un juego limpio En los equipos Donde participé Cuando Por ahí algunos Se enojaban Se ponían a pegarle A los contestantes A los rivales ¿No? No son enemigos Son rivales Yo les decía Que no Vamos a ganar con fútbol No me gusta Que te pongan Mezquino Los equipos No me gusta Este tipo de fútbol Es efectivo Sirve Pero a mí me gusta Este tipo de fútbol Tal vez Hay que Hay que ganar Dejando lo mejor De uno ¿No? De cabeza Y de cuerpo Las mañas Las dejamos para acá Eso es lo que Yo siempre Pienso Y después Nada Encontrar un equipo Donde seamos Como No seamos Pac-Man Escondorno Entre nosotros Sino que usamos Tetris Para uno Poner su Piecita De distintas formas Colores Y movimientos Y hacer el bloque Sólido Sin grecas Eso me parece Que tiene que ser El primer El primer mensaje Franco Es sensato Y sincero Que hay que dejarlo A los compañeros Y después Bueno Cada jugador Tendrá su característica Y No somos Robor Somos personas Entonces que cada uno Ponga de sí Lo mejor en la cancha Para que Para que el proyecto Y Y las ganas De ganar Sean Sean potales ¿No? En el fútbol Se gana Se empata Y se pierde Entonces Más de esas tres cosas Peor Esas tres cosas No nos puede pasar Nada más Y Local Empata Y visitante La historia ¿No? Entonces bueno A partir de ahí Saber las posibilidades Que tenemos Las alternativas Que hay Y bueno Y jugar Y por sobre todas las cosas Divertirse Y al fin y al cabo El fútbol No deja de ser un juego No deja de ser un juego Desde Gente adulta Nos permitimos Jugar A veces nos da vergüenza Jugar de grande De hablar De hablar del fútbol De andar en bicicleta Y un montón De actividades Y un montón De actividades Terminan siendo lindas Para un regocijo Para el alma También ¿No? Eso es Básicamente Me parece El tema De De ser técnico Me gustaría De instalarlo Por ese lado ¿No? Bien Estamos hablando Contigo Serega Bueno Y este anuncio Oficial Y ya formal Digo Serega Entrenador Del equipo De fútbol Cinco para ciegos De la fundación Para deportes Ya a partir De la temporada 2020 Y transformándose De esta manera En la primera persona Ciega del mundo En dirigir Un equipo De fútbol ¿Sí? En este caso Un equipo de fútbol Cinco para ciegos Así que es una noticia Repito Que me parece Que va a tener Un alto impacto ¿Sí? En el mundo Del deporte paralímpico Que va a tener Un alto impacto En el resto De los países Que se dedican Al fútbol Cinco para ciegos ¿Sí? Me parece Que tanto Ipsa Como todas Páginas web Radio sociales Todo el movimiento Del fútbol Cinco para ciegos Va a Es una gran noticia Y me parece Que va a ser Foco En lo que está Ocurriendo Así que Vas a Preparate con el teléfono Porque Dentro de muy poquito Vas a empezar a recibir Muchas llamadas Muchas notas Y bueno Y está muy bueno También Que vos Como un embajador De la Fundación Para Deportes A partir de esta Posibilidad De este nuevo desafío También Que seas Un vocero De todo lo que venimos Haciendo De la Fundación Para Deportes Desde hace tres años Con el equipo de fútbol Y ahora Esta vuelta De tuerca Donde Bueno Vos Hemos dado La posibilidad Y te hemos ofrecido Y aceptado con gusto Y me pone muy contento Como presidente De la Fundación Que hayas aceptado Este reto Tan importante Del cual No tengo ninguna duda ¿Sí? Más allá Como bien decías De un resultado futbolístico Que va a tener un alto impacto Que va a llamar mucho la atención Bueno Ese llamado la atención También Va a permitir abrir Nuevas puertas Así que Diego Te mandamos un fuerte abrazo Saluda a tu mujer A tu hija Y bueno Gracias por Felicitaciones Felicitaciones Gracias por ser parte De la Fundación Para Deportes Y bueno Para adelante Como siempre En tu nueva función De entrenador Del equipo de fútbol Cinco para ciegos Fundación para Deportes Bueno Muchísimas gracias Ahí a la mesa A Dami A Juaco Al Carri A Bob Mlaxi Y bueno Y nada Felicitar también Por la distinción recibida El día lunes A la Fundación Y al proyecto solidario Porque atrás de todo esto Hay más que amor Y solidaridad Así es Se sabe Se ve Y bueno La gente que Está abierta de corazón Y de mente Lo puede entender Así es Muchísimas gracias Diego Un beso grande Muchas gracias Pasó Diego Serega Diego Serega Como decíamos Jugador de fútbol Cinco para ciegos Que se retiró El sábado Jugó su último partido Para la Fundación Para Deportes Cañuelas Y hacemos el anuncio Hoy De que será El técnico del equipo Con este dato Importante ¿No? Dato Una apertura Muy grande Sumamente inclusivo Donde Diego Serega Que quedó ciego Alrededor de los De los 20 años Va a ser La primera persona Ciega del mundo En dirigir Un equipo de fútbol Y que además Va Una vez que termina El colegio secundario Como bien decía él Antes de quedar ciego Estaba terminando el colegio Después no lo pudo terminar Ahora está haciendo Sus estudios secundarios Está finalizando la carrera Luego va A seguir De manera formal La carrera De director técnico De fútbol Que también eso Va a tener Una gran repercusión ¿Sí? Eso va Va a impactar muchísimo En el mundo Del fútbol Así que Bueno La noticia que queríamos dar 21 a 37 Prácticamente se nos llevó Todo el programa Esta noticia Pero creemos que Es muy importante ¿No? Así que Arranca una nueva era En lo que tiene que ver Con Paraleportes Vamos a ver Cómo será la presentación El año que viene Imagino la prensa Ahí Imagino Ah no veremos Veremos cómo lo Todo va a tener El año que viene Ahí este año Así que veremos cómo sucede Pero sin lugar a dudas Va a tener Un rebote importante Y Diego va a poder mostrar Todas sus condiciones Futbolísticas No por el hecho De ser una persona así Sino todo su conocimiento Futbolístico Deportivo Toda su experiencia Todo lo que ganó Bueno Demostrando Que él también Lo puede hacer ¿Va a ser dupla técnica? Va a ser una dupla técnica Vamos a acompañarlo Vamos a acompañarlo Pero la prioridad La tiene él Así que vamos a estar Acompañando Junto con Ezequiel Bernal También Sí Que trabaja con nosotros Así que entre todos Estaremos colaborando Con Diego 21 a 38 Estamos en Para Deportes Radio El programa del Deporte Adapto Inclusive Paralímpico Argentino Charlamos hace un ratito Con Diego Cerega El nuevo entrenador De fútbol 5 para ciegos La primera persona del mundo Ciega en dirigir Un equipo de fútbol Ecomedios El mejor de todos los tiempos Roger Federer Fue contundente y dijo Que está feliz en las canchas Y que no piensa en el retiro Pero como gran jugador Que es dentro de cada pista También está demostrando Su gran cintura Para jugar en las oficinas Te cuento esto Porque Federer Se puso a la pilcha De empresario Y en este receso tenístico En este momento de vacaciones Se dedicó a invertir Una linda moneda En la marca de calzado On Una marca de calzado suizo Que es muy pero muy grosa En Europa El hecho es que el tipo Invirtió plata Va a ser el embajador De la marca Va a prestar su imagen Pero también Va a estar muy pero muy presente En el desarrollo de productos Para diferentes deportes El suizo se mostró Muy contento con esta movida Y bueno Es una nueva faceta De Roger Federer Que ya demostró ser Un crack en las canchas Demostró ser un gran Manager deportivo Contratando figuras Y ahora Está demostrando ser Un gran empresario Los productos Con la impronta De Roger Federer Van a estar saliendo a la venta A partir del 2020 Y no te sorprendas Si empiezan a volver Si empiezan A circular por el país Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control De las empresas Medicina prepaga 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Descarga gratis Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGol Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número 1 en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo GoGol Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia GoGol Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con GoGol Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGol En Casa La empresa argentina Número 1 de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria Punto or En Casa Siempre junto a la familia Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico argentino Nos pueden seguir a través de la fanpage De Paradeportes.com Que ya tiene más de 110.000 seguidores Estamos por Ecomedios.com Aquí en AM1220 Hasta las 10 de la noche En Paradeportes Radio El único programa dedicado A todo el deporte Para personas con discapacidad Agradecimientos Dijimos a Carlos Lugano A Mariano Morazzani De GoGol A En Casa La gente de En Casa Facundo y Felicitas Adaro También a Mauro Labusta De Chevalier Que nos dio la posibilidad De tener algunos pasajes Para poder viajar a Santa Fe Así que a toda la gente De GoGol De En Casa De Chevalier Y de Banco Ciudad También un fuerte agradecimiento Y por supuesto de nuevo A Guillermo Petrucelli Por la distinción Que nos dio el lunes La distinción RSC Como una de las mejores Fundaciones de la República Argentina Tenemos saludos Nico Carrizo Mensajes Como siempre Mucha gente siguiéndonos Rick Criado Manda saludos desde San Juan Saludos a Rick Un abonado También manda saludos Carlos Lugano Que estuvo con nosotros el lunes Saludos Carlos Buen programa chico Dice Mariano Carnero Charly Quinteros Manda saludos a todos Saludos Charly A Damián Bueno mandó saludos personalizados A Maxi, Joaquín, Nico y a Damián Que lo conociste año En los Juegos Evita Así que un saludo De en vez de Charly También se tomó el trabajo De saludar a los cuatro ¿Quién? Charly Quinteros Ah Bianca Fisser Manda aplausos ahí también Siguiendo la transmisión Y bueno mucha gente más Que nos está siguiendo Y comentó mucho también La publicación de los premios Sí Dejando muchas felicitaciones Muchas gracias a toda la gente Ahí La verdad que Estuvo todo muy bien Bueno Tenemos Antes de ir a la próxima La próxima nota Información El dijimos El domingo básquet Uno de los deportes Más importantes Que tiene la República Argentina El básquet adaptado La Superliga La final Campeón argentino En Luis Guillón Cilsa Buenos Aires Contra Sica 12 del mediodía Transmisión de Paradeportes Y ahí Paradeportes Va a entrar la Copa Fundación Paradeportes Así que estaremos allí Haciendo la transmisión Con Damián Y con Joaquín Y con Nico también Estaremos todos Haciendo la transmisión De la final Extendida Continuada Dijimos Arranca el sábado De un partido Y continúa El domingo Así que bueno El domingo Al mediodía Estaremos allí Haciendo la transmisión Y después Participando De la entrega De premios Contanos un poquito Más Cuoco Nada Que al final Los dos equipos Que mejor jugaron Cilsa de Buenos Aires Llega de ganar El clásico Contra Cilsa de Santa Fe Cilsa de Córdoba Le ganó A Crigal De Santa Cruz Los dos ganaron Con lo justo Pero ganaron Los dos partidos Y vamos a ver En Cica Por ejemplo Mariana Pérez Jugadora de la selección Argentina En las Lobas Que estuvo en Italia El año pasado Y que juega ahí Va a haber varios Jugadores Que estuvieron en Lima En fin Va a ser una final Interesante Bien Y Cilsa de Buenos Aires Que ganó La primera edición De la Copa Fundación Para Deportes Inclusión Pilar El 23 de febrero Cilsa de Buenos Aires Ganó ese torneo No, esto es de la modalidad ¿No? La nueva Muy particular Que se va a jugar Sábado Y ya dijimos Que no nos gusta Yo dije que sí En vez de hacer Tres partidos Para la posibilidad De un tercer partido Pero la cifra Se jugaron dos partidos Y fue por diferencia De gol Pero esta me parece Que te permite Hasta el final Es distinto ¿Tiene alguna explicación Oficial La búsqueda? Sí, sí Que no había Al no ser un tercer partido Entonces lo que hace Es un partido extendido Hay que ver cómo sale No le gusta Joaquín no le gusta No le va a gustar No, digo que me encanta Pero no me parece Que esté malo Así que bueno Es algo distinto Tenemos tenis también Sí Nico Gustavo Fernández Jugó el máster Sí, se terminó La temporada oficialmente Más allá de que ahora Arranque una pretemporada Para todos Torneos Difícilmente haya Para alguno Se terminó con el máster Por supuesto que tenis Adaptado en Orlando, Florida Y en Estados Unidos Con Gustavo participando En individuales Y en dobles Junto a Agustín Ledesma Le fue muy bien a Gustavo En el arranque de la semana Tuvo un round robin Una zona de grupos Todos contra todos En la que ganó Los tres partidos Y bueno Parecía que era uno De los candidatos Pero en semifinales Perdió contra el belga Gerard Que llegaba como top 6 Y terminó ganando el torneo Le ganó después al británico Hewitt en la final Y bueno Gustavo terminó En el cuarto lugar Porque no se presentó Al partido por el tercer puesto Contra Cuñeda Cierra ha sido un año En el que quizás En este tramo final No se le dieron tantos títulos Pero no hay que olvidarnos Que jugó los primeros tres Ganó los tres Y bueno Después fue medalla dorada En Lima Tanto en singles Como en dobles Así que creo que es el mejor año De la carrera de Gustavo Absolutamente Va a estar totalmente de acuerdo De él Que es medio autoexigente Pero que está a la vista Que bueno Logró resultados Que quizás ni había pensado A principio de año Nosotros vimos mención La otra vez Que el COPAR El Comité Paralímpico Argentino Le hizo un pedido formal Al Círculo A la Escuela Al Círculo No, al Círculo De Pedistas Deportivos Que son los que entregan El premio Olimpia Para que Gustavo Fernández Participe No en la terna De deporte paralímpico Sino que esté dentro De la terna del tenis ¿Sí? Compitiendo con otros Tenistas convencionales No hay respuesta todavía ¿Sí? O por lo menos no Se ha conocido Una respuesta oficial Se hizo ese pedido Hace diez años No había ni siquiera Una terna Del deporte paralímpico Entró la terna Del deporte paralímpico Hace dos años Gustavo ganó Y que estuvo Sí Parecía que podía llegar A ganar El año de Piñadelo El Olimpia de Oro Exactamente El año de Piñadelo Que justamente se hizo Empilar también La ceremonia Pero después Gustavo Estaba medio enojado Con el Círculo No quiso participar Más de esas ternas Un poco por esta situación Quiero que me pongan Si me ponen Dentro de la terna de tenis Bueno, de hecho Hace unas horas Se entregó el cóndor En Córdoba Y le dieron el de oro Nuevamente Que ahí premia Todos los deportistas De Córdoba Digamos Bueno, él fue Nuevamente ganador Ya había ganado en 2017 Y él participó En deporte adaptado O en tenis No, no, no O sea, ganó su categoría Pero también ganó La general El de oro Fue el gran destacado De la noche Pero él estuvo En tenis Estuvo en tenis O en deporte adaptado Tenemos que averiguar Pero entiendo que Hay otra apertura En Córdoba Bueno, él igual Es un representante Muy importante De Córdoba Así, bueno Veremos qué ocurre La información del tenis La información del básquet Recordamos Este domingo A las 12 del mediodía La segunda parte Del partido continuado SILSA Buenos Aires Contra SICA Con transmisión De Paradeportes Sí, porque Va a ser El torneo Es la Superliga Argentina Copa Fundación Paradeportes Así, allí Haremos la entrega De los premios Así que va a estar Más que interesante Dami, ¿qué info tenemos? Tenemos Un poquito De surf adaptado Pensando en el Mundial De California Que se viene en marzo Que todavía Es información La información Es que hay reuniones De dirigentes De la ASA Pensando En cómo planificar De acá a marzo Bien La idea No falta tanto tampoco No falta tanto La idea es Explotar el verano Digamos Explotar la temporada Recordemos que La idea De la sesión Argentina de surf Es sumar cada vez Más deportistas Este Que se puedan sumar Por ende La idea es hacer Tres fechas Del torneo nacional Que se juega En Mar del Plata Casi siempre En Playa Grande Donde se juega El campeonato sudamericano En las tres fechas Cada una Con capacitaciones Y buscando Llamar a más gente Para que se sume De acá a marzo Bien, bien Perfecto 21 a 50 Estamos aquí Para Deportes Radio El programa del deporte Adaptado Inclusive para Olímpico Argentino Allí estamos ahí Con Nico Carrizo También Que está charlando Con Gustavo Con Gerardo Subirana Con Damian Schneiderman Joaquín Finat Bien Y vamos a ir A la segunda nota De esta De esta noche Con una deportista Muy importante Que ha tenido Muy buenos resultados Este fin de semana En la Copa Tango De tenis De mesa Adaptado ¿Sí? También participó En los Juegos Para Panamericanos De Lima Tal vez Una de las mejores fotos Que De toda la cobertura De Lima Haya sido La de Constanza Después de un partido Impresionante Que ganó Que ganó allá Así que Muy 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 bueno Constanza participó El fin de semana De la Copa Tango Donde Argentina Participó en 14 países En el Senar Argentina se llevó 13 medallas 3 doradas 6 plateadas 4 de bronce Y Constanza Garrone Ganó Fue medalla plateada En la clase 2-5 Individuales Y tercera Salió medalla de bronce Con Naila Cuell Que fue Naila fue la primera Medallista En los Juegos de Lima ¿Sí? En la categoría Unificada 2-5 Bueno Queremos hablar con Constanza Que aparte es una seguidora Fiel de Paradeportes Siempre ahí Siguiendo el Instagram Las redes sociales Así que bueno Queremos hablar con Constanza Que nos cuente un poquito Cómo fue su actuación Y la del equipo argentino Constanza ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida a Paradeportes Radio Hola chicos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por La nota No, por favor Bueno, siempre queremos Salar con vos Sabemos que sos una seguidora Fiel de Paradeportes Así que bueno Que nos cuentes un poquitito Cómo fue el fin de semana Ya está toda la información Publicada por supuesto En la web de Paradeportes En las redes Bueno, contanos Cómo fue el fin de semana Ahí en el Senar Con tanta gente Tantos países Tantos deportistas Bueno, siempre es emocionante Bueno, siempre es emocionante Digamos Participar en un torneo internacional Representando a la Argentina Y mucho más cuando es en casa Porque bueno También tenemos la oportunidad De De Estar con nuestras familias Hinchadas Y nuestros amigos Alentándonos Cosa que A mí siempre Me encanta Sentir el apoyo Y Y además Siendo un año preolímpico Y donde todos buscan La clasificación En el ranking Fue la verdad Bastante Bastante Conmovedora La participación De muchos países Y Y siempre Con muy buen nivel Cosa que Para nosotros Nos sirve muchísimo También para medirnos No solo A nosotros Que estamos por ahí Más cerca De la clasificación Sino también De todos Aquellos deportistas Que Que recién Se están Empezando A iniciar En esta etapa De 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 los torneos Como son los chicos Del interior Y demás Cosa que es muy positiva Y Y nada En lo personal Fue una buena Fue unos buenos resultados Más allá de Bueno Los puntos Y demás Que estamos buscando Para la clasificación Pude ganarle Una clase 3 Cubana Muy buena Cosa que Me llega De mucha satisfacción Porque No es fácil Ganarle a alguien Que tiene Mayor ventaja física Y Una persona Con mucha experiencia Dentro del deporte Así que Me vi muy bien ahí Después En la final La perdí Contra Brasil Contra Isabero Pero Muy ajustada Y Haciéndole buenos puntos Cosa que también Me dejó muy contenta Así que Todo esto Digamos Con preparación Para seguir sumando Estamos hablando Con Costanza Garrones Deportista argentina Jugadora de Tenguis de mesa Adaptado Clase 2 Hablabas de los buenos resultados Y los puntos Para la clasificación Para Tokio ¿Cuántos puntos Están faltando? ¿Cómo continúa Todo el trayecto Para lograr La clasificación Para Tokio? Mira No podría decirte Una cierta cantidad De puntos En específico Porque esto va a variar Muchísimo De acá A abril Más o menos Abril Por la clasificación ¿No? Además De todos Los torneos Que tenemos En el medio Y también En función De Las jugadoras Que están En el pelotón Digamos Donde yo me encuentro Que suben y bajan Dependiendo De los partidos Que ganen O pierdan ¿No? Más o menos Creo yo Me estaría faltando Subir En uno O dos puestos más En el rango Como para estar tranquila Y poder ingresar A la clasificación O También está Como última instancia También La participación Del preolímpico Cerca del cierre De la clasificación En donde Bueno Donde El que sale primero Digamos También entra De acá A abril Mayo Por ahí Sin descanso Bien En Lima Se dio la particularidad Que la clasificación Individuales Aquellos que lograban La medalla dorada Se clasificaban De manera directa Para Tokio Y esto ocurrió Con Gabriel Coppola Y con Mauro de Pergola Así que Argentina Ya al menos Tiene dos jugadores Clasificados Para Tokio En tu categoría ¿Cuántos son los que se clasifican Por ranking? ¿Los primeros ocho? Sí, más o menos En realidad Es relativo Porque De ahí Vos tenés que sacar A los Campeones regionales Y como Como en nuestro caso De las mujeres Hay tan poco desarrollo A nivel mundial Y a nivel Panamericano También Se juntaron Las categorías Yo no jugué Solo con las clases Dos Sino también Con las clases Tres Por donde La que clasificaba Era la que salía En primer puesto Y siendo Se frutaban Las categorías Nosotros es muy difícil Acceder a ese puesto Contanos un poquito Siempre aquí en Paradeportes Tratamos de ser Lo más didácticos posibles Ahora aquellos Que están siguiendo Ecomedios.com Están viendo el video De cómo se juega El deporte adaptado De la cual vos sos Una de las protagonistas También Porque apareces En ese video Explicativo Didáctico Que hicimos De todos los deportes Que estuvieron En Lima Allí Con tu participación Y la de otros compañeros Bueno, contar a toda la gente Que nos está escuchando Cómo es el tenis De mesa adaptado Cómo se dividen Las clasificaciones Así brevemente Quién mejor que vos Para poder contarlo Bueno, el tenis De mesa adaptado Es Un deporte Comúnmente llamado Ping pong Para El lenguaje coloquial Donde consiste Bueno En una mesa Por una red De por medio Donde Hay Dos jugadores Que intentan Hacer el punto Metiendo la bola Del otro lado Y se hace Dos saques Cada uno Y el que llega Primero a once O a diferencia De dos puntos En el caso De diez a diez Es el que gana El set Y se juega A mejor de cinco Bien Y en el caso Del tenis de mesa Adaptado ¿Cuál es? Sí ¿Cómo son las clasificaciones? Las clases Hay once clases De la uno A la cinco ¿Cuáles son las clases? ¿Quiénes juegan? El deporte adaptado Se divide en clases Para hacer el juego Digamos Más equitativo posible En cuanto a funcionalidad física De la uno A la cinco Son pacientes En silla de rutas De la diez Son personas de pie Y la once Son discapacidad Eselectual Siempre El número Va en aumento En función De la mayor Funcionalidad En mi caso Por ejemplo Al tener Comunitivo Los cuatro Mieres Pero tener Un buen tríceps Me ubica En la categoría Dos Perfecto Once categorías De la uno A la cinco Para deportistas Usuales de silla de ruedas De las seis A la diez Que están de pie Y la once Intelectual Y como siempre decimos A mayor grado de discapacidad Menor es el número De clasificación funcional Pasa esto habitualmente En todos los deportes Adaptados Y bueno Vos estás en la clase dos Y vos recién decías Que jugaste con una clase tres O sea Jugaste con una deportista Que tiene una funcionalidad Mayor Claro Por lo menos En nuestro deporte Es muy importante La categoría Porque una clase Por ejemplo Tiene manejo Absoluto De los brazos Incluyendo la muñeca Y en nuestro deporte La muñeca es clave Para darle Efecto a la pelota Claro Entonces En nuestro caso Se complica un poco más No solo también El efecto Sino la coordinación O la velocidad de reacción Que le puede llegar a dar Con mayor categoría Y en tu caso También usas La paleta Con un vendaje ¿Verdad? Claro Como yo tengo afectado Los Digamos Del cuello para abajo Necesito un vendaje En mi mano Para sostener la paleta Eso también Me limita un poco A la hora De mover La mano Y poder darle El efecto Digamos Correspondiente Usamos otras técnicas Más adecuadas A nuestra funcionalidad Estamos hablando Con Costanza Garrones Jugadora De tenis de mesa Adaptado Argentina Que compitió En Toronto 2015 Estuvo en Lima ¿Qué experiencia Te dejó Lima Lima 2019? Bueno Lima fue una locura No solo por la dimensión De un panamericano Que siempre es Digamos Un montón Yo había participado En Toronto ya Pero no fue lo mismo Porque en ese entonces Yo era muy nueva No entendía mucho De toda la dinámica De un torneo tan importante Ni mucho menos Y esa vez la viví Muy desde adentro Poniendo la pasión Y todo en la mesa Para dejar a mi país Lo más alto posible Que siempre es objetivo Y nada Estaban un poco lejos Las posibilidades De clasificar a Tokyo En ese torneo Igualmente lo viví Como si fuera El torneo de mi vida Tuviste partidos muy buenos Hubo partidos Tremendos Que sacaste Claro Porque bueno Como te digo Son categorías más altas Cosa que me dificultó Un montón Pero Notaba que mi juego Complicaba Y que podía ganarlo Incluso Fueron candentes Porque Dos de ellos Más que nada Uno era contra Estados Unidos Que era Digamos El partido clave Para la medalla Y el segundo Era El que jugó Contra México Que era La campeona Panamericana De Lima De la clase 3 Entonces fue como Una locura Haberle ganado Y encima 3-0 Fue como Muchísimo Así que bueno ¿Cómo está Alexis? ¿Cómo? ¿Alexis? ¿Cómo está? Muy bien Cumplimos 5 años De 14 puntos Alexis Cañuca Es otro jugador De tenis de mesa Adaptado Así que Hace 5 años En la Copa Tango Ahí se pusieron de novios Sí Muy bien Muy bien ahí Así que Ya hace 5 años Que están juntos Ahí leímos Un posteo Un posteo Que hiciste El fin de semana Así que bueno Constanza Queríamos saludarte Queríamos que nos cuentes Un poquito Como había sido Toda la Copa Bueno Tu participación Allí En el cenario Y también Refrescar un poquito Lo que había sido Lima Y oscala Que se puedan dar Los puntos necesarios Para subir en el ranking Esa posición Que te falta Y que estés en Tokio 20-20 Con el resto Los gracias a muchos Los tenis mesistas ¿No? Así se dice Los tenis mesistas De Argentina Que estén ahí Bueno y aparte Agradecerte especialmente Por seguir siempre A Paradeportes Vos y el equipo Argentino No, muchas gracias a ustedes Por toda la difusión Son una masa Bueno, muchas gracias Un beso grande Constanza Garrones Pasó por Paradeportes Radio Aquí la verdad Divina Una gran deportista Siempre muy amable Yo creo que una de las mejores fotos La tenemos de Constanza Sí Agarrida Sí, agarrida Esa es la definición Pongamos esa foto chicos Ahí después Busquemos esa foto Porque la verdad Que fue de lo mejor Que pudimos hacer Allí en Lima 22-02 Ya estamos cerrando ¿Nos quedó algo pendiente? Amputados Final en Junín 7 de Diciembre Sí Cambió la fecha Cambió la fecha Bien, Golbol Ah, Golbol sí Está muy importante Esa información Porque arranca el Sudamericano Dale En San Luis Dos sedes Perdón San Luis La Plata Y los equipos van a participar En el masculino Son Perú, Venezuela Chile, Ecuador Paraguay y Argentina Y en el femenino Perú, Chile Paraguay y Argentina Mañana se confirma Si se agrega Bolivia Perfecto ¿Algo pendiente? Al día Bueno, fantástico Un saludito más Que quede por ahí Bueno, a toda la gente Le agradecemos ¿Tamián, tu novia? Mi novia, bien Bien Un saludito Bien, buscándola Así que ya saben Excelente La rompió todo Bueno, fantástico Así vamos cerrando Paradeportes Radio Le agradecemos a toda la gente Que nos acompañó Bueno, a Carlos Lugano Mariano Morazzani Facundo Frizi Sadaro Mauro Lagusta Guillermo Petrucelli Bueno, a todo el equipo Un saludo a Susana Maciotra Sí, le mandamos un beso grande Una de las deportistas argentinas Más importantes De la historia paralímpica Así que con ella Estaremos haciendo muchas cosas Siempre acompañando A Paradeportes Bueno, un saludo a Diego Serega Dimos la noticia Diego Serega La primera persona SIA Del mundo Que va a dirigir Un equipo de fútbol Y ese equipo de fútbol Va a ser El de la Fundación Paradeportes Así que estamos muy contentos Con eso Charlamos con Costanza Garrone También sobre la Copa Tango De tenis de mesa Que se disputó En el Senado El fin de semana Así que muchísima información Les pedimos que nos sigan A través de Paradeportes.com Con todas las noticias Que subimos Todos los días Con nuestras redes sociales Con los más de 120.000 seguidores orgánicos Y el próximo miércoles A las 21 Nos encontramos aquí Una vez más En Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado e inclusivo Y Paralímpico Argentino